Si en la vida ustedes no preparan el camino en las cosas de Dios, sepan que vendrán días duros. ¿Y qué significa preparar el camino? Primero, ¿cuál es el primer sacramento? La iglesia tiene una preparación. Ese es el camino y hay que prepararnos. Hay gente aquí que llegó hasta la confirmación y no pasó al matrimonio. ¿Conocen alguno? ¿Que no se ha casado? ¿Que vi en Cuncubinato? Sí, yo conozco varios. Allá en Santa Rosa, claro, aquí no, en Santa Rosa. Santa Rosa. Dice la palabra de Dios, preparen el camino donde va a pasar Dios. Si ustedes preparan el camino, no se quedan atollados. Si ustedes preparan el camino, no se pierden.